Es que esta zona de la tierra caliente se tiene que quitar ese estigma y que por eso estamos aquí. Todos los eventos que son desafortunados, por supuesto, y que nosotros no venimos a alentarlos, al contrario, venimos a decirle a la gente que nadie puede estar armado ilegalmente y que eventualmente aquellos que se encuentren armados tendrán que enfrentarse a la justicia. Nosotros queremos un país con paz. No hay ningún tipo de reunión con ningún miembro de ninguna organización criminal. La gente que está aquí es pura gente trabajadora. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, acusó al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, de dar dinero a presuntos delincuentes. Consideró que es un error del gobierno de México buscar el acercamiento con delincuentes para combatir la violencia en el país. Afirmó que Peralta Saucedo se reunió en el municipio de La Huacana, con personas que persiguieron y desarmaron a un grupo de militares. Peralta Saucedo se reunió en el municipio de La Huacana, con personas que persiguieron y desarmaron a un grupo de militares. Peralta Saucedo se reunió en el municipio de La Huacana, con personas que persiguieron y desarmaron a un grupo de militares. Peralta Saucedo se reunió en el municipio de La Huacana, con personas que persiguieron y desarmaron a un grupo de militares. ¿Dónde están las armas? Pues el Barret que estaba en la camioneta y los otros. ¡Todos! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Están hablando! Nosotros queremos todo. ¡Hey jefe! Quiero todas las armas, quiero que me las mandes en un carro particular a La Huacana, por favor. Somos el pueblo, no somos gente armada, somos el pueblo y estamos esperando las armas, por favor. ¡Al nombre de quién! ¡Al nombre del pueblo! ¡Tu mandalas al nombre del pueblo! Tú mandalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas, no te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. A mí me duele, y lo digo con toda la franqueza, me duele, que a los que ultrajaron, maltrataron, vejaron a los soldados de México, a nuestros integrantes de una de las instituciones más queridas del Ejército Mexicano, los premien. Porque hoy viene el subsecretario Peralta a darles dinero a los delincuentes. Es que, dice, es que son ejidos. Es que es el doctor Mireles. Dile que por qué se cayó en la avioneta ahí en esa zona del doctor Mireles. Mireles sufrió un supuesto atentado en 2014. Según informó la periodista Anabel Hernández, acababa de reunirse con el Miguel Hadas, ex líder de los Caballeros Templarios en la Huacana, que después se unió al cártel Jalisco Nueva Generación. En el avión además de otras personas, viajaba con Mireles, José Alfredo Jiménez Alvarado alias Cuquín, operador financiero del Miguel Hadas, quien tras el accidente terminó en silla de ruedas, como se aprecia en la fotografía que ustedes observan en su pantalla. En marzo de 2018, José Alfredo Jiménez Alvarado el Cuquín, quien ya fungía entonces como jefe de plaza de Nueva Italia, vinculado a Miguel Ángel Gallegos Godoy, fue asesinado mientras recibía atención médica en el hospital integral de aquella localidad. De acuerdo con los reportes de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, el Cuquín era atendido en un nosocomio de Nueva Italia, tras ser herido por proyectiles de arma de fuego, durante un enfrentamiento ocurrido en Sicuirán, municipio de la Huacana. El Cuquín, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández, fue enlace entre el Miguel Hadas y el ex vocero de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverte. Ahí es una mezcla igual, porque ahí hay una cabeza delincuencial que controla todos esos grupos, pone presidentes municipales, diputados, así ha sido esto y no es nuevo. Aseguró que en el estado no hay grupos de autodefensas armados, sino criminales que se hacen llamar autodefensas. Pues que nomás los van a empoderar. A ver, esos que ultrajaron a los soldados, hay que ir por ellos y que respondan por lo que hicieron. No ir a llevarles dinero y apapacharlos. ¡Qué pena! O sea, ¿en qué mundo estamos? De por sí, ahí les va. Casi en todos los estados, y el nuestro, no se escapa. El porcentaje de impunidad es el 97%. En palabras aquí del señor secretario, es el negocio más rentable ser delincuente. Porque el nivel de impunidad es muy alto, 97%. ¿Qué negocio tiene ese nivel de certeza? Ah, pero aparte los que delinquen, hay que ayudarles, hay que darles amnistías. Bueno, y todavía no queda claro exactamente con cuáles grupos armados se reúnen. Se encorren las versiones por abajo de que no solamente con los que se hacen llamar autodefensas. Entonces, eso es muy peligroso para el país desde mi punto de vista. Cada quien, y la historia juzgará a cada quien porque ahí están los resultados. Yo difiero, absolutamente, pero lo respeto. Respeto la determinación del gobierno federal de implementar su estrategia. Solo que a mí me preocupa que andemos premiando a delincuentes. Porque eso no va a cambiar. Cuando en el 2014 Castillo se trajo a muchos para legalizarlos, institucionalizarlos, para que dejaran de ser delincuentes, al revés, aprovecharon esa condición para delinquir más, para empoderarse y entonces traer licencia en el argot policiaco, charola, vehículo, arma. Yo creo que todavía hasta traen armas del gobierno, muchos de esos delincuentes, que se pasaron para el otro lado. Eran delincuentes ya, pero se convirtieron en autodefensas. El punto de partida es que los grupos armados, o llamados autodefensas, todos, casi todos, con raras excepciones, todos son malos. Es decir, es un concepto internacional, no es un rollo que yo me esté inventando aquí. Las razones que les dan origen no las discutimos, pero de que traen un alto contenido delincuencial, lo traen demostrado. Y aquí se demostró. Castillo, en su misión de desarticular a los templarios, la hegemonía que tenía este grupo criminal en Michoacán, agarró de todos lados. Y fue y se agarró de los Viagras, y se agarró de quién sabe qué, y de quién sabe qué, y quién sabe qué, y sí desarticuló a los Viagras, digo a los templarios, nada más que empoderó a otros. Cuando el gobierno anunció que Castillo se iba, yo le dije al secretario de Gobernación en su momento, no lo quiten, déjenlo que termine el proceso, porque ya desarticuló el grupo hegemónico, que eran los caballeros templarios, pero ya están otros, que los blancos de Troya, que los Viagras, y la hermandad, la nueva familia Michoacán, ya aparecen. Ahora tienen que culminar el proceso, por lo menos los más peligrosos. Pero como es un tema de carácter electoral, no, no, ya, que se fuera Castillo porque había muchas presiones. ¿Qué pasó? Se fue Castillo y dejó estos grupos empoderados. ¿Qué hice yo? Decretar la desaparición de las autodefensas, se acabó. Se acabaron los grupos de autodefensas, se acabaron los llamados fuerza rural, la llamada fuerza indígena y la llamada fuerza ciudadana, hay que saber tantas cosas. Cero. Solamente hay una corporación policíaca del Estado. En Michoacán no hay autodefensas. Hay líderes que se hacen llamar autodefensas, pero que más bien son delincuentes. Confesos, que tienen hasta órdenes de aprehensión. Ah, es que les vamos a dar dinero para que ya dejen de ser delincuentes. Al revés, nomás los empoderan más. ¿Qué cosas? Yo no entiendo. ¿Pacificar el país así? Eso dice la Secretaría de Gobernación, que así va a pacificar el país. Bueno, démosle el beneficio de la duda. Todo es con mucho respeto a la estrategia federal. Yo difiero y estoy en mi derecho de diferir de esa estrategia. ¿Por qué? Al tiempo.